Nosotros tenemos la práctica de reunirnos mensualmente alrededor de la fecha 7 de cada mes, recordando que fue en fecha 7 de noviembre y 7 de julio los 12 terremotos, ¿verdad? El trabajo de reconstrucción de parte del gobierno de nuestro país, pues sí está en pañales, podríamos decir, se ha quedado pues rezagado completamente y como comisión de auditoría social nosotros leíamos que el gobierno decía que el trabajo de reconstrucción ha sido un éxito y lo que nosotros constatamos en la realidad de nuestras parroquias y de nuestros municipios es que eso no es verdad, la reconstrucción no ha sido un éxito. Hay muchas viviendas que fueron seriamente dañadas por los dos terremotos que no han sido atendidas por las autoridades gubernamentales. Lo otro que nos preocupa es también que en el altiplano hablamos específicamente de Yalú, que ha sido declarado inhabitable y no vemos por dónde ellos se pueden trasladar, porque ya no es confiable en el lugar donde están. Carrizal, la independencia, Carrizal que también les están proponiendo nuevamente hacer sus casas, pero está bien destruido en grietas el lugar, entonces no es recomendable construir ahí mismo. Entonces nosotros siempre estamos viendo y también nos hemos abocado a la Secretaría de Usuntos Agrarios para ver qué solución se le da para el traslado de la gente, que inclusive donde han sido inhabitables. Reportó para las Noticias, Carlos Barrios. Gracias por ver el video.